LITERATURA Y CIENCIA Hablaremos ahora de literatura y ciencia, dos aspectos que unimos para acercarnos a la figura y personalidad de Rita Levi Montalcini, premio Nobel de Medicina, un cerebro excepcional, investigadora y trabajadora infatigable. Rita Levi Montalcini murió recientemente con más de 100 años, pero como ella misma decía, murió su cuerpo, porque su obra sigue viva entre nosotros. En Sin Distancias vamos a hablar hoy de Rita Levi Montalcini. Es un programa interdisciplinar porque en la mesa del estudio me acompañan dos profesoras de filología, de humanidades, adscritas siempre a humanidades, y una científica, una profesora de ciencias. Voy por las presentaciones. Marina Sanfilippo, ¿cómo estáis? Hola, buenos días. Marina Sanfilippo es profesora de lengua y literatura italianas en la Facultad de Filología de la UNED. Sí, exacto. Y ya está, bueno, el enlace de por qué está aquí en este programa dedicado a Rita Levi Montalcini. Claro. Italiana como ella. Después explicaré más. Rosa Claramont, ¿qué tal, Rosa? Pues muy bien. Pues bienvenida a un programa de filología. Sí. Y muchas gracias por acudir a esta cita. Es un desafío para una científica. Bueno, para una científica que tiene mucho que decir sobre el personaje, la figura y la obra de Rita Levi Montalcini, porque ya fue premio Nobel en 1986, creo, fue, cuando le concedieron el Nobel, sobre... Sobre el factor del crecimiento nervioso. Ajá, muy bien. Luego ya hablaremos un poco de eso, ¿no? Sí. También quiero decir que Rosa Claramont, que es catedrática de Química Orgánica aquí en la UNED, donde nos encontramos, es autora de un libro que lleva por título Mujeres en Ciencia y Tecnología, junto a Teresa Claramont. Es un libro que se publicó en la UNED. Es una reedición revisada y ampliada, ¿no? Sí, el primer texto es de 2002 y esta segunda edición es de 2012, pero realmente la estructura del texto es muy diferente e incorpora además a las áreas de tecnología, de informática, ingenieras, astronautas y aviadoras, que es un aspecto quizá un poco, para los científicos, como marginal en ocasiones. Y es buena señal que además en esos diez años se habrán incluido muchos más nombres. Pues sí. Y Victoria Marrero, ¿qué tal, Victoria? Hola, buenos días. Encantado de verte por aquí. Y yo también de estar. Victoria Marrero es catedrática de Lengua Española en la Facultad de Filología de la UNED y viene a colación que esté aquí porque ella es autora de un libro, El Lenguaje Humano. En colaboración. En colaboración con otras profesoras de la casa también, pero ahí hay un artículo que nos enlaza directamente con Rita Levi-Montaccini. Sí, sí. Comentábamos que uno de los capítulos de ese libro trata sobre las relaciones entre lenguaje y cerebro y cuando lo estaba escribiendo coincidió con una de las visitas de Rita Levi a España y le hicieron una entrevista en el diario El País donde hizo unas declaraciones que, como comentábamos antes de llegar aquí, la retratan muy bien en el sentido de la seguridad con la que manifiesta sus opiniones y la forma tan clara en la que las expresa. Si quieren, por dar pie, por meternos ya en harina, les leo la cita que aparece en este libro que es manual básico para nuestros grados. Dice Rita Levi-Montaccini, la culpa de las grandes desdichas de la humanidad la tiene el hemisferio derecho del cerebro. Es la parte instintiva, la que sirvió para hacer bajar al australopithecus del árbol y salvarle la vida. La tenemos poco desarrollada y es la zona a la que apelan los dictadores para que las masas le sigan. Todas las tragedias se apoyan siempre en ese hemisferio que desconfía del indiferente. Bueno, yo creo que eso daría para tener un tratado de filosofía. Falta a lo mejor una filósofa aquí también. Sí, seguramente. Rita Levi-Montaccini quería ser filósofa, fue su primer amor, digamos. Rita Levi-Montaccini que tuvo una vida larga, además en el tiempo, intensa y lúcida durante toda su vida. Es un lujo para los que podemos acercarnos a su labor. Nacida en Turina en 1909, ¿no? O sea, que vivió más de 100 años. En abril, además. En esta fecha. Pues cuéntanos, Marina. Sí, yo venía un poco para hablar, justo, digamos, nos hemos repartido. Rosa, muy generosamente, va a hablar de la parte más importante. Y yo hablaré un poco de la autobiografía también, porque era una mujer que yo conocía, ya sabía su figura pública. Pero me interesó especialmente cuando leí su autobiografía, porque todas las autobiografías femeninas son interesantes para ver cómo construyen esta vida. No son hombres, no tienen que ponerse como ejemplos. Y ella construye su autobiografía de una forma que va de lo personal a lo universal. De hecho, acaba con algo, con reflexiones del estilo de lo que ha dicho Victoria. Pero empieza, en cambio, de forma bastante tradicional, hablando, digamos, de su ciudad, de Turín, hablando de su familia. Ella venía por los dos lados de familias sefardís, o sea, tenía un vínculo con España importante. Lo que sí eran familias muy laicas. De hecho, hay algo que ella cuenta que cuando era pequeña, en el parque, los niños preguntaban por la religión de cada uno, era un momento en que ser judío en Italia no era nada importante. Eran los años que, como ella misma cuenta, Roma, la ciudad de los papas, tuvo un alcalde que era judío, era masona, era republicano y era anticlérdica. Los niños muy abiertos. Pero bueno, ella no sabía porque no iban a la sinagoga, no había la parte cultural, pero no la parte religiosa. Y le preguntó a su padre que ella qué era. Y él le dijo que era librepensadora. Hasta la mayoría de edad que se quedara con eso y después ella decidiría sí y cómo y qué hacer. Esta autobiografía se titula Elogio de la imperfección. Y no es solo, digamos, una cosa como de modestia, que también, por como habla de ella misma, no hay ninguna ostentación, sino que sobre todo que ella piensa que la imperfección es algo importante. Por ejemplo, cito, dice, la imperfección ha permitido continuas mutaciones de ese maravilloso y muy imperfecto mecanismo que es el cerebro humano y como componente fundamental de la evolución merece un elogio. Para ella también la investigación es imperfecta. También su autobiografía es imperfecta, pero me gusta porque de alguna forma defiende que también en la vida de una misma las imperfecciones pueden ser puntos de fuerza. O sea, ella parte de una situación de desventaja. Es judía, es mujer, en una época, en la Italia fascista, en la que ser mujer significaba tener la misión de madre y ama de casa y nada más. De hecho, ella habla, dice, en las primeras décadas del siglo XX, en las sociedades más adelantadas, dos cromosomas X representaban una barrera infranqueable para acceder a la educación superior y poder realizar los talentos de una. Pero ella tiene estas cartas en la mano y las juega muy bien, porque ¿hasta dónde ha llegado? Estudia medicina, aunque al principio quiere ser filósofa. Pero claro, en este momento, en Italia, el fascismo está intentando que las mujeres no lleguen a la universidad. Por ley, desde 1876 podían entrar a la universidad, pero les ponen muchísimas trabas. De hecho, ella acaba lo que es una especie de instituto femenino de enseñanza secundaria, al final no sabe qué hacer. Y es casi por casualidad, porque una criada de su familia muere de cáncer que decide empezar a estudiar medicina. Tiene la suerte de encontrarse con una personalidad muy importante, que es Giuseppe Levi, un famoso histólogo. De paso, como estudiante de literatura, también es el padre de Natalia Ginzburg, que en su autobiografía da un retrato de él que es muy divertido. Y sobre todo, ella es una mujer que en el fondo es muy original, ya desde joven. Entonces, medicina no era la típica facultad. Las mujeres llaman letras y filosofía. Lo más científico podía ser farmacia, a lo mejor. Ella no solo se matricula y estudia en la facultad de medicina, sino que acepta, en principio, un trabajo de fin de carrera en que ya tiene que estudiar el cerebro en los fetos humanos. Y se va al, ¿se dice el obitorio? ¿El laboratorio quizá? No, donde están los cadáveres antes de ser enterrados. Bueno, en ese lugar tan poco femenino. Y para comprar fetos y le venden lo que son prácticamente bebés difuntos. Y ella los empaquetas y se va en el bus con estos... O sea, es una imagen que es bastante sorprendente. Pero ella dice eso, que ella no tenía ningún instinto maternal, no tenía ningún interés en fundar una familia propia. Lo que sí, en cambio, tiene toda una parte femenina de cuidados de los amigos, de la hermana, de la madre. O sea, no es una mujer... No es la mujer científica como se lo imaginaban los románticos, que entonces renunciaba a los sentimientos. Todo lo contrario. De hecho, le decía a Victoria antes que es precioso en su autobiografía, cuando habla del momento en que le otorgan el Nobel en 1986. Y ella habla de lo que después Rosa nos explicará, que es ese descubrimiento del factor de crecimiento de los nervios, que ella llama de forma muy familiar NGF, con las siglas. Y os voy a leer este trocito porque me parece increíble. El día de Nochebuena de 1986, cuando le dan el Nobel, el NGF volvió a aparecer en público, bajo la luz de los focos, en el resplandor de un salón decorado para la fiesta, delante de los reyes de Suecia, de príncipes, damas en elegantes vestidos de fiesta y caballeros en smoking. Envuelto en una capa negra, el NGF se inclinó delante del rey y por un instante levantó la visera que le tapaba el rostro. Nos reconocimos en un segundo. Cuando vi que me buscaba entre la muchedumbre que lo aplaudía, volvió a bajar la visera y desapareció como había parecido. ¿Volvió a la vida errante en los bosques poblados por fantasmas que por la noche vagan en los lagos helados del norte donde pasé muchas horas solitarias en mi primera juventud? ¿Nos volveremos a ver o en ese instante se realizó mi deseo de tantos años de encontrarlo y se perderán definitivamente sus huellas? Esto me parece increíble plantear la investigación de esta forma tan romántica, tan pasional y creo que explica mucho de cómo podía ser esta mujer. Del carácter, ¿no? De Rita Levy. Y de cómo se... ¿Por qué investigaba? ¿Cómo se planteaba la investigación? De hecho, siempre investigó también con amigos, siempre investigó en equipos. Hay una parte humana importante. Pero eso, yo me ocupo de literatura, pero sé que el objeto de tu estudio tiene que tener esta parte como más visceral. ¿Hablamos un poco más de la faceta literaria de Rita Levy Montalcini o pasamos ya al grueso del programa hablando de la científica, te parece? Yo creo que sí, que le cedo paso a Rosa para que nos explique. Pues Rosa, tú como científica que eres también y catedrática de ciencias, ¿podrías comentarnos un poco los inicios de las investigaciones de Rita Levy Montalcini en neuroembriología? ¿Cómo empezó? Con mucho gusto. El 19 de septiembre de 1946, por poner una fecha clave, Rita Levy Montalcini embarcó en Génova junto a Renato Dulbeco con Destino América. Estaban invitados por Salvador Luria y Víctor Hamburger, respectivamente. Rita estaba muy lejos de imaginar que su estancia en América se prolongaría con largos intervalos en Italia durante 30 años. El proyecto inicial era permanecer allí de 6 a 9 meses. Sus comienzos en la Washington University de St. Louis, en Missouri, estuvieron llenos de dudas, primero sobre su trabajo, pero también sobre la neuroembriología como campo de investigación. Dudaba. Sí, y esas dudas, que yo creo que todos los científicos son buenas, ¿aporta más datos? ¿Cómo las resolvió? Parece que las dudas terminaron a finales de otoño de 1947 al estudiar una serie de secciones de embriones de pollo impregnadas de sales de plata, en las que observó procesos migratorios y degenerativos que afectaban a las poblaciones de células nerviosas en sus primeras fases de desarrollo. Se adentró en el laberinto del sistema nervioso y, en sus propias palabras, se lleve por vida un pacto con el sistema nervioso, un pacto que no he roto jamás y no me he arrepentido de ello. Realizó numerosos experimentos en los que trasplantaba tumores extraídos de ratones a embriones de pollo, observando que ello provocaba en algunas partes del sistema nervioso del embrión un fuerte crecimiento. ¿Puede decirse que dichos experimentos son el germen, el origen del descubrimiento del factor del crecimiento nervioso, las siglas que conocemos como FCN o NGF en inglés, Rosa? Efectivamente. Fue en enero de 1951 cuando ella se planteó la existencia de un agente promotor del crecimiento nervioso en dichos tumores y se lo expuso al histólogo italiano, que se ha mencionado ya, Giuseppe Levi, quien fue muy escéptico al respecto. Y fue precisamente dicho rechazo lo que le impulsó a diseñar un plan para validar sus hipótesis y experimentar en cultivos en vitro, trasladándose para ello a Brasil en 1952 al laboratorio de Erta Mayer, una antigua colaboradora de Levi en Turín que trabajaba en el Instituto de Biofísica de Río de Janeiro. Entonces logró demostrarlo en dichos cultivos en vitro. Sí, había observado que de los ganglios que habían crecido en la proximidad de los tumores previamente trasplantados emergían unos filamentos nerviosos que más tarde tomaban el aspecto de un sol rodeado de innumerables rayos, lo que se denomina el halo fibrilar. Y al regresar, en enero de 1953 a St. Louis, se propuso desentrañar la naturaleza del factor secretado por los tumores responsable de la formación de dicho halo, es decir, la naturaleza de ese FCN. ¿Y siguió trabajando en solitario para ello? No, en esa etapa inició su colaboración con Stanley Cohen y un año después de un intenso trabajo identificaron la sustancia, el FCN, que provocaba el halo fibrilar. Se trataba de una nucleoproteína. El FCN estaba presente en todos los tejidos de ratones y esta fructífera colaboración finalizó en el verano de 1959, cuando por recortes presupuestarios ella no pudo obtener un puesto permanente en el departamento de Cohen. Rita abandonó St. Louis para irse a trabajar a la Vanderbilt University en Tennessee. El trabajo, realizado por ambos durante sus seis años en St. Louis, les haría merecedores del Nobel compartido, 27 años más tarde, ya se ha mencionado también en 1986. Así que el FCN, las siglas que conocemos, es una nucleoproteína. ¿Podría comentarnos, Rosa, más sobre la estructura? Las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos y el factor de crecimiento nervioso es un dímero que está formado por dos cadenas polipeptídicas, cada una de peso atómico 13.250 de altones. Ahora bien, la secuencia de aminoácidos que constituían el FCN no fue establecida por Rita Levi-Montalcini hasta 1971 en el Laboratorio de Biología Celular del Consejo Nacional Italiano de Investigación, el CNR, y en colaboración con la Universidad Washington de St. Louis, donde ella había permanecido todo ese tiempo anterior. Desde 1961 hasta 1976, Rita vivió, como ella misma ha trasladado en sus escritos, trashumante entre dos continentes. Pasaba una mitad del año en Italia y la otra mitad en Estados Unidos. Para los que no nos movemos con mucha facilidad en este campo, Rosa, ¿cuáles son los efectos del FCN? En primer lugar, el FCN es necesario para la supervivencia y desarrollo de las neuronas en el periodo embrionario. Otra función es dirigir el crecimiento de las vías nerviosas hacia los órganos efectores en el periodo fetal. En neuronas maduras, el FCN regula la síntesis de la norepinefrina. En el sistema nervioso central hay neuronas colinérgicas sensibles al FCN que inervan diferentes estructuras, incluido el hipocampo, que tiene un papel muy importante en la memoria y en el aprendizaje. El FCN es la proteína que mantiene sanas a las neuronas. Promueve el crecimiento de axones y dendritas, ramificaciones de las neuronas, que son esenciales para la comunicación entre ellas. Y en la actualidad se estudia su posible utilidad en células neurodegenerativas como el Alzheimer. O sea, que es una investigación que se enlaza completamente con la actualidad, ¿no? Exactamente. Que no ha terminado ahí. Pues muchas gracias, Rosa, porque yo creo que hemos aprendido un poco más los que somos legos en la materia de esta investigación y de tu aportación. Rosa, Victoria Marrero, estás ahí como deseando hablar. Como tú tan calladita. Iba a enlazar con esta última intervención de Rosa, porque efectivamente el factor de crecimiento nervioso, como ella nos ha explicado estupendamente, la verdad es que le agradecemos mucho este esfuerzo de síntesis y simplificación. Se está estudiando para enfermedades neurodegenerativas, pero es que además Rita Levi Montalcini, que como has comentado al principio del programa, tuvo una vida muy larga y llegó perfectamente lúcida al final de esa larga vida, reflexionó mucho sobre el proceso de envejecimiento y el tema del que yo les quería hablar brevemente a ustedes y a los oyentes es el que expone en un libro que les recomiendo a todos y que se titula El haz en la manga. Lo escribió en el año 98, es decir, cuando escribió escribió este libro ella tenía 89 años y trata en sus propias palabras sobre la fascinante experiencia de vivir. En realidad, en primer lugar hace un repaso, un repaso muy didáctico y muy claro que yo también recomiendo a todos los que estén interesados en este tema sobre la estructura del sistema nervioso, luego aborda con cierto detalle las capacidades cognitivas superiores, el aprendizaje, la memoria, y el libro termina con una serie de testimonios sobre personas notables que llegaron al final de su vida en pleno uso de sus facultades. En realidad, ella dice que lo que justifica este título es que en su manera de ver el decurso de la vida, el ser humano, aunque evidentemente a lo largo del paso de los años va a ir perdiendo facultades físicas, tiene la posibilidad de llegar con plenas facultades mentales hasta el último de sus días, no todos lo consiguen evidentemente sin contar con la aparición de enfermedades que eso es un accidente, en fin, igual que en cualquier otra etapa de la vida, pero en ausencia de esas enfermedades, ella dice que se puede llegar siempre y cuando se tenga cierta previsión al respecto y uno se prepare para ese final, entonces bueno, en el libro se exponen otras muchas ideas, se habla del cambio de paradigma en el pensamiento científico sobre el funcionamiento neuronal, como Ramón y Cajal al que cita muchas veces, empezó pensando que las vías nerviosas eran fijas, estaban acabadas, eran inalterables y como aparece el concepto de la plasticidad neuronal que se opone a esa visión tan terminante inicial defendiendo que el sistema nervioso a lo largo de toda la vida se adapta a estímulos ambientales, también hace una reflexión filosófica y enlazó de esta manera con lo que comentaba Marina, una reflexión filosófica sobre las relaciones entre mente y cerebro para desembocar en el concepto de conciencia, que es la conciencia y ella distingue entre la conciencia primaria que sería la que tiene en todos los vertebrados superiores que se limita al presente, a la aquí y a la ahora, frente a la conciencia superior que sería exclusiva de la especie humana y cuya aparición depende de la aparición del lenguaje, de la aparición de un sistema de comunicación simbólico que este es el lazo que me une a mí a esta mesa y los intercambios culturales, otro punto muy interesante, entonces a partir de esas tres bases surge una conciencia que nos permite hablar del pasado y del futuro y que además nos permite crearnos una identidad personal. El libro avanza hacia un capítulo determinante que se titula Creatividad como corolario, C igual C, desde su punto de vista esta sería el as en la manga, o sea, lo que nos permite llegar a esa etapa final de la vida disfrutándola y en pleno uso de nuestras facultades. Distingue entre la creatividad científica y la creatividad artística porque tendemos a asociar siempre el concepto de creatividad con el arte. Ella dice, cierto, el arte es creatividad y es una forma de crear individual, pero los científicos también creamos y nuestra creatividad es colectiva porque a diferencia del objeto artístico, que a nadie se le ocurriría retocarlo y meter unas partituritas más en un área, el descubrimiento científico inmediatamente se pone a disposición de la colectividad y es la colectividad de investigadores la que sigue desarrollando lo que cada uno va aportando. Pero en ambos casos lo que origina la creación es la intuición. Entonces, ella explica muy claramente que es falsa esa idea del científico que simplemente es una abejita que recopila, 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 recopila datos. No, necesita, además de recopilar los datos, necesita dos elementos. Primero, una dedicación apasionada hacia su objeto de estudio y además una actitud de asombro, una actitud de asombro infantil que no se pierde durante la vida. Entonces, a partir de ahí, pues, se crea el descubrimiento científico. Hace una mención que me parece muy relevante en el contexto en el que estamos aquí, en esta universidad, a la importancia de diseñar nuevas políticas educativas que den más valor a la creatividad que al acúmulo de datos de conocimiento. Y el libro termina, bueno, con una serie de testimonios, como les decía, sobre personajes como Picasso, Miguel Ángel, Galileo, etcétera, que son ejemplos de cómo llegar a este final feliz y con un epílogo en el que habla de sí misma y dice, el tiempo que he ganado, ya a los 89 años estaba jubilada, el tiempo que he ganado con la reducción del trabajo didáctico y de la investigación de laboratorio, lo dedico a un sueño juvenil, la participación en los movimientos sociales. Y esto me permite enlazar con otro de los aspectos de su vida que Marina nos iba a comentar. Sí, es que digamos en la última década de su vida, aparte que en 2001 la nombraron senadora vitalicia, pero ella se dedicó a toda la parte social, desde campañas contra las minas antipersonales, problemas de ambientes y sobre todo eso, la educación para todos. Con su hermana había creado una fundación, Levi Montalcini, que se ocupa sobre todo de que los jóvenes en África puedan estudiar, los jóvenes y más aún las jóvenes, porque ella creía mucho también en el papel de las mujeres para mejorar el mundo. También en la biología, que ahora mismo es una ciencia muy sensible, digamos, decía que las mujeres podían dar otro tipo de visión. Pero era en África y era en Italia. También escribió libros para adolescentes sobre científicas para que tuvieran, pudieran representarse ellas mismas, imaginarse una vida como científicas y no como tontita de la televisión de Berlusconi, para decirlo muy rápidamente. Muy gráfico. La velina. Sí, claro. Muy gráfico, María. Tenemos que terminar aquí, no nos queda más tiempo, ha sido un placer. Os agradezco personalmente este espacio, este acercamiento a la figura y a la obra de Rita Levi Montalcini, que fue una científica italiana, neurocientífica, ganadora del Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1986 y un espejo, un ejemplo de dónde mirarnos. Marina Sanfilippo, que es profesora de Lengua y Literatura Italiana en la Facultad de Filología de la UNED, muchas gracias. Rosa Claramont, catedrática de Química Orgánica en la UNED y autora de un libro que quiero recomendar desde aquí, engracidamente, Mujeres en Ciencia y Tecnología, junto a Teresa Claramont y que nos puede acercar a quitar ese tabú de mujeres que investigan y que trabajan en ciencia y tecnología. Y la labor también de Victoria Marrero, que ha cerrado muy bien este espacio con sus citas y su recomendación del libro El as en la manga. Efectivamente. Muy bien, muy bien. Y quiero también hablar de otro libro que ha comentado Marina, la biografía, El ojo de la imperfección, de Rita Levi-Montalcini. Pues muchas gracias, un placer y hasta cuando queráis están abiertos los micrófonos. Muchas gracias. Gracias. El ojo es nuestro. Gracias. 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 Gracias.